Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a mi canal Bogotá Educatik. Por favor, no olviden suscribirse. Para esta entrega, lo que traigo es una herramienta para hacer pequeños quizzes a los estudiantes. Entonces, empecemos. Ya estando nosotros acá en el navegador, vamos a escribirle Quizzes. Con doble Z. Quizzes. Así como vemos acá. Entonces, vamos, ahí la acercamos, ahí vemos Quizzes. Listo, perfecto. Entonces, entramos. Él nos dice que es para hacer pequeños quizzes. Luego de entrar, crean su cuenta y toda la cuestión. Y ya nos debe aparecer acá. Luego de que estamos ya adentro, vamos nosotros y vamos a decirle Crear. Cuando yo le digo Crear, me dice el nombre del cuestionario. Entonces, le voy a decir Probando. Entonces, mi cuestionario es el cuestionario de Probando. Y voy a decir en el caso mío, que es de informática. Entonces, cada uno seleccionará su área y allá irá mirando. Yo quiero decirle Nueva pregunta. Me dice Tiene varias opciones. Opción múltiple con única respuesta. Rellenar el espacio. Es abierta o es tipo encuesta. Entonces, yo le voy a decir No, es opción múltiple. Entonces, la pregunta sería Algo como Vamos a seleccionar. Entonces, yo puedo seleccionar. Miren, puedo agregar ecuaciones matemáticas para los de matemáticas. O puedo poner imágenes, audio, lo que yo quiera. Entonces, yo voy a poner una imagen y voy a poner Vamos a seleccionar esta imagen. Y voy a decir Vamos a suponer que la pregunta es El color visto en la imagen es Entonces, acá le vamos a decir Ah, bueno. Es rojo. No, el color es verde. La opción 3 dice que es azul y la opción 4 me está diciendo que es amarillo. Entonces, obviamente yo voy y le selecciono la correcta. La correcta es azul. Entonces, miren que acá ya tengo una pregunta. ¿Qué más le puedo cambiar? El tiempo. Entonces, yo quiero cuánto tiempo tenga el estudiante. Entonces, yo le voy a decir Ah, bueno. Él va a tener 30 segundos. Vamos a darle guardar. Entonces, ya tenemos la primera pregunta. Vamos a ejecutar una segunda pregunta. Entonces, voy a decirle Bueno, la segunda Si nosotros queremos cambiar las partes básicas o las de arranque lo hacemos desde acá. Entonces, yo puedo decirle Bueno, mi cuestionario en este caso es privado. Entonces, yo puedo decirle Si mi cuestionario es privado pues realmente nadie lo ve. Si yo lo dejo como público todo el mundo lo puede ver y lo puede utilizar. Eso ya deciden ustedes. El idioma. En este momento el idioma es inglés. Entonces, yo le voy a decir Ah, no. Bueno, yo quiero cambiar el idioma. Entonces, el idioma ya no quiero que sea inglés. Si no, le voy a decir acá Español Entonces, creo que aparece Spanish Castilian Entonces, me dice que de qué grado es el ejercicio. Entonces, yo digo Ah, bueno. Este es un ejercicio realmente de niños del Kinder hasta niños del Kinder o supongamos hasta segundo de primaria. ¿Visible para todos? Perfecto. Si quiero agregar una imagen entonces voy a decir Ah, bueno. la imagen que vamos a poner entonces yo voy a escoger acá esta imagen simplemente abrir y ya me quedó realmente guardado como tal el idioma. Lo siguiente que le voy a poner es Ah, bueno. Este es el tiempo por defecto entonces le voy a decir Bueno, el tiempo por defecto quiero que sean 45 segundos. Miren que él me cambia el tiempo de la pregunta al cambiar el 45 acá donde puse la flecha él me cambia el tiempo de la pregunta acá porque yo le había puesto 20 segundos voy a decirle No, venga si el tiempo es de 20 segundos pues ahí ya me dejó el tiempo de 20 segundos cuando yo vaya a poner otra pregunta él inmediatamente me arranca en 45 segundos voy a decir Ah, listo tiene 45 segundos para entonces vamos a buscar otra imagen a ver que que tenemos por acá entonces vamos a decir el animal que vuela en la imagen es vamos a esperar que nos cargue miren ahí la tenemos la idea es que sean imágenes sin fondo ¿sí? entonces si yo quiero puedo eliminarla y voy a montar otra imagen diferente una que no tenga fondo vamos a buscar que aquí voy a ver alguna no, no tengo sin fondo entonces listo vamos a seleccionar esta que es la del canal Bogotá Educatik y vamos a escribir en la imagen se aprecia en la imagen se aprecia de color amarillo amarillo que se aprecia entonces vamos a decir un lápiz o vamos a decir un lápiz o vamos a decir que se aprecia un ¿qué más podemos decir? un borrador o se aprecia una regla pues para el caso obviamente es lápiz y yo le voy a decir que se guarde para eso va a tener un tiempo de 45 segundos vamos a guardar ya llevamos dos preguntas realmente entonces voy a decir ah listo yo ya terminé esta es mi prueba le voy a decir terminar entonces perfecto tenemos dos opciones una opción una opción tenemos la de jugar en vivo que es básicamente que todos deben jugar al mismo tiempo entonces cuando él se inscriba va a tener no podemos arrancar hasta que yo como principal le dé a arrancar es la que yo voy a explicar y todos la van a ir haciendo al mismo tiempo la otra opción que tenemos es la de asignar es asignar que hace asignar lo que permite es que yo pueda dejarles como una tarea un homework entonces yo les voy a decir listo ustedes tienen básicamente cuatro días para hacerla entonces cuando yo le digo asignar él me dice bueno qué fechas quiere qué fechas necesita y con las fechas yo ya voy a poder saber de cuándo a cuándo está la actividad entonces yo le voy a decir a bueno jugar en vivo entonces tiene dos preguntas continuar y ya podemos ver que me da una un número listo entonces me dice listo este es el número o yo puedo decir lo voy a compartir mediante un enlace entonces lo voy a copiar me dice cuál es el enlace lo copio entonces él tiene opción para classroom para teams para lo que yo necesite en el momento lo voy a copiar y lo voy a pegar por acá entonces vamos a pegarlo y luego vamos a mirar que cuando yo ya lo pegué lo voy a ejecutar desde mi celular y lo vamos a ver para observar qué es lo que pasa entonces vamos a mirar como tal tenemos acá el enlace entonces yo sé que no lo están viendo en este momento ustedes ya están en mi celular vamos a empezar al quiz y le voy a decir que lo abra con Chrome ese fue el enlace que yo ya les dejé a los chicos cuando yo les mandé el enlace miren él me abre directamente y me dice ingresas tu nombre entonces yo le voy a decir a bueno mi nombre realmente entonces tenemos nosotros acá este es mi quiz y yo le voy me está diciendo en la pantalla quienes se han ingresado entonces yo le voy a decir a bueno Juanito Juanito y soy curso 106 ¿listo? funciona para cualquier curso empezar entonces ¿por qué lo hago con los cursos 100? porque alguien me dijo que hago para primaria entonces me parece que es una muy buena idea y pues la idea es responderle a esa persona que me escribió la pregunta en el video anterior entonces miren que yo le escribí Juanito 103 en el celular pero ya me aparece allá y así me van a aparecer 20 o 30 estudiantes y yo ya le puedo decir a bueno entonces démosle iniciar entonces miren yo voy a tener como tal vamos a ver que hay dos tiempos entonces hay dos dispositivos que están sonando entonces como normalmente estamos en el aula estamos escuchando el fondo del cuisis el cuisis está sonando y yo tengo un tiempo para responder vamos a dejar que pasión miremos una bien y una más ¿cuál es la idea? la idea en este momento es que nosotros podamos observar cómo se ejecutaba el código realmente dentro del 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 computador como tal entonces nosotros vamos a tener esas preguntas que van a estar dentro del cuisis la persona las va a ir respondiendo y ya tengo como tal un resumen entonces él me va a decir ah bueno en el caso me dejó cambiar una pregunta pues como solo tengo un estudiante que es Juanito me está mostrando que Juanito fue el ganador pero si yo tengo 20 o 30 él me va a ir mostrando entonces dentro de las preguntas él me va a decir ah bueno mire las preguntas que le hice fue la primera el color visto en la imagen es y él contestó de una manera correcta la pregunta él me la volvió a hacer la final porque yo le dejé en las opciones en las opciones originales está que yo pueda dejarle hacer el examen hasta que él responda bien y en este caso también me entrega que él respondió bien entonces ya tenemos las dos respuestas que él me dio aparte de eso ¿qué más tenemos? entonces vamos a ir y vamos acá a revisar y en revisar me dice la precisión el tiempo miren esta persona se demoró 18 segundos y puedo ir mirando uno por uno los intentos y las preguntas entonces miren 9 segundos en decir que era lápiz ¿qué me interesa que yo pueda ver? entonces acá me dice al finalizar me dice venga las preguntas con más precisión la pregunta más difícil la pregunta que más se demoraron en responder y los datos interesantes entonces el tiempo medio que se tardó en responder cada pregunta fue de 18 segundos ese estudiante o el curso completo realmente eso que está aquí arriba es por cursos completos si yo le doy salir entonces vuelve y me manda entonces yo puedo decirle venga pero es que en esas pruebas entonces yo voy a ir y voy a decirle en informes en esas pruebas que yo hice miren estos son los que yo he hecho puedo decirle vamos a entrar para el caso este de mantenimiento preventivo y yo puedo decirle venga yo necesito saber cómo les fue a los estudiantes entonces acá yo puedo ver miren Giovanni Lara terminó con un 100% Cristian Aguirre terminó con un 40% y una puntuación de 1500 sobre cada uno puedo ir mirando pero si para mí no es suficiente yo puedo decir por preguntas cómo les fue y puedo mirar que por lo menos en este caso en la pregunta 3 les fue muy bien a la mayoría les fue bien pero si yo voy y miro la pregunta 2 entonces tenemos más fallas entonces puedo decir o rápidamente puedo intuir en qué parte mi grupo está bien y en qué parte mi grupo está fallando más otra cuestión importantísima que yo puedo ver es que acá está el resumen como tal de las respuestas que ellos dieron pregunta a pregunta entonces él me está diciendo cómo les fue y además de eso tengo yo puedo descargar vamos a descargar vamos a ver en esta parte me va a descargar como tal un informe mírenlo ahí está lo voy a abrir y ese informe a mí me parece espectacular en cuanto a que yo puedo ver qué preguntas correctas hubieron entonces miren hubo dos preguntas correctas y cuatro cuatro personas me respondieron mal y dos me respondieron bien tres no me respondieron en el ejercicio la resolución de problema es es Giovanni respondió bien y él respondió el proceso sistemático utilizado para localizar pero José Luis respondió mejor a la protección de datos entonces yo puedo ver qué están respondiendo ellos si están respondiendo bien o si están respondiendo mal aparte de eso él me dice bueno acá cada uno acá están los porcentajes que cada uno sacó con respecto a las preguntas entonces yo tengo por pregunta y también tengo un informe por estudiante entonces yo puedo saber cómo están ellos además que sobre todo cuando yo quiero revisar la parte de las copias entonces voy a habilitar acá la edición y voy a revisar esta parte de las copias si yo puedo mirar acá en player level realmente me va a decir ah bueno este es el nivel más o menos de cada uno pero lo importante a mí me pareció muy importante yo no sé si a ustedes les interese es en qué dispositivo o en qué navegador hicieron ellos la prueba entonces yo puedo ver mire acá sé que lo hicieron en un celular los que dicen mobile entonces mire tengo tres que están trabajando con celular y los otros para este caso hay alguien que trabaja con firefox entonces josé alito está trabajando con un navegador firefox y cristian está trabajando con chrome si lo mismo sandoval lo mismo juan pablo y qué pasa pues yo ya tengo un informe de verdad muchísimo más robusto de cómo les está yendo qué respuestas me están entregando bien qué respuestas me están entregando mal entonces ya es muchísimo mejor el informe en cuanto a que yo puedo pues modificar voy a entrar a las preguntas que quiero mostrarles algo este fue el el que hicimos y en el que hicimos tenemos estas preguntas de acá si o no y yo puedo decirle venga yo quiero duplicarlo quiero compartirlo puedo imprimirlo o lo que necesite listo si yo voy a editar entonces en las configuraciones de la prueba yo puedo decirle a él bueno listo entonces generalmente dice que mi puntuación es de 7.5 porque no metí menos de por lo menos cuatro preguntas entonces la idea obviamente es que ustedes tengan mínimo mínimo cuatro preguntas podemos ponerle otra pregunta y no hay problema y creería yo que esta es la herramienta entonces espero que haya sido un video de y no hay